¡Suscríbete al canal! ¿No sabía que hasta el cardenal va a ir a misionar? No. ¿Y que el retiro se va a hacer en todas las iglesias? Que no. ¿Entonces no sabía nada del retiro? Estoy muy ocupado. La gran misión será el próximo 28 de mayo y el retiro el 3 y 4 de julio. No. En todas las parroquias de la diócesis. Ya basta. Ten un encuentro de ojos abiertos. No. Un palpitante con Cristo. Entiende. Cristo vive en medio de nosotros. En todas las parroquias.